Hola que tal, se nombro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Y ya tenemos todo lo del aniversario Primero, ofertas de la Selection Minibox Bueno, en realidad la Selection Minibox Y aparte ofertas 3 packs y una UR Para que vayan a verlo Por si alguien quiere las ofertas Y también tenemos campaña por el primer aniversario Lo primero es Nos darán a Slifer Slifer refractivo, eh Tenemos otro de ese egipcio Y esto nada más se obtiene al derrotar a Strings Y esta misión es permanente Una vez que lo haya derrotado Se irá, ya no volverá a aparecer Y listo, no veremos la pantalla de resultados También tenemos tickets SR y UR También habrá un ticket refractivo SR Y un ticket refractivo UR Así que para aprovecharlos de una vez Y también tenemos los tableros Y las fundas por el primer aniversario Por supuesto Y además de eso nos dan 1500 gemas Todo esto, las fundas, el tablero y las gemas Las encontrarás en el arcón Así que recuerden ir por ellos Y también extendieron la fecha Para las 1010 gemas Del mundo de GX Junto con su tablero Y sus fundas También van a estar en el arcón Esto es para los nuevos Por si aún no lo habían agarrado Ahí va a estar Y bueno El principal de este video Va a ser como desbloquear a Slifer Así que vamos de una vez Nada más tenemos que derrotar a Strings Y aquí está Strings Y por suerte es nivel 20 Así que es una nada Cualquier deck beatdown Yo estoy usando ahorita a Rex Porque es mi mejor deck beatdown Que tengo Y el que más rápido lo hace Así que simplemente cualquier deck beatdown Simplemente destruyan todos sus monstruos Y listo Como es nivel 20 Yo creo que sus monstruos Van a estar muy débiles Como por ahí de nivel 3 Máximo 1500 de ataque Así que va a ser regalado Pero vamos a ver Espero tener suerte De todas maneras se supone Que va a quedar ahí siempre Entonces yo creo que Siempre van a tener Una oportunidad al día Por lo menos Vamos a ver que tiene Sí, tiene cartas para robar Simplemente Convocamos otro hidrogedón Y le hacemos 1900 daño Déjalo Tiene otra carta No hay problema 1900 daño Vamos a ver que trato se tiene Ya sale el tercer hidrogedón Así que ya no convoco Por convoco este Le voy a usar flechas Antichizo Para que no haga nada Y ya se Listo Acabó Así de fácil es Desbloquear a Slifer Nada más derrotemos A Strings De nivel 20 Que es súper fácil O sea prácticamente Nos están regalando a Slifer Nada más que quieren ponernos Esta escena A lo último Slifer El dragón del cielo De ese monstruo Obtiene ataque Por cada carta En su mano Y puede atacar En mi turno Bueno esta es la escena Que también ya había mostrado En las filtraciones Así que si quieres ver Más filtraciones Puedes verlas En mi canal Ahí estará Oh Es que un monstruo Es un dios egipcio De voluntad Inlumable Bla 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 Y el punto más fuerte De Slifer También es su mayor debilidad Mira esto Marigmic Como infinito Vencerá incluso A tu dios egipcio De Gerardo También tienes Una carta De Dios egipcio Bien Sería una pena No tener adversarios Dignos Solo derrotar A los mejores Demostraré Que soy el mejor Y listo Tenemos a Slifer Ha recibido a Slifer El dragón del cielo Y puedes recoger A Slifer El dragón del cielo En el menú De misiones Entonces Listo Menú de misiones Lo abrimos Y aquí está Gana un Duelo Strings Perfecto Ya tenemos Slifer El dragón del cielo Y bueno Yo creo que En el siguiente video Mostraré Como obtener El playmat O sea El tablero De Slifer Aquí vamos a sacarlo De una vez Vamos a ver Está Slifer Dragón del cielo Ya tenemos Dos dioses egipcios De hecho Nada más Necesitamos filtrar Y pongan divinidad Y listo Ya tenemos A dos dioses egipcios Así que si Siguiente video Será Cómo sacar El tablero de Slifer Rápidamente Pero por mi parte Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscríbete al canal Así como compartir Este video Porque si esto les gustó Puede que a alguien más También les guste Nos vemos en la próxima Bye Chau Chau Chau